Música Bienvenidos otra vez a mi oficina aquí en el Capitolio para otro reporte. Les quiero reportar de algo que hablamos hace como tres semanas y esa es legislación que yo estaba apoyando, que he estado trabajando en legislación para asegurar, para asistir la seguridad de la frontera. Esta legislación la pasamos anoche aquí en la Cámara de Representantes, ahora va al Senado y es legislación donde vamos a usar 100 millones de dólares, recursos del Estado para asistir gobiernos local, por ejemplo el alguacil o la policía en los pueblos que están en la frontera y pues yo representando a Laredo, Texas, que necesitamos la ayuda. Esta legislación nos va a ayudar bastante. Ustedes saben bien que tenemos problemas con las drogas que pasan por Laredo, Texas, por toda la frontera, viniendo a los Estados Unidos. Necesitamos hacer todo posible para asistir gobiernos local, policía local, para asegurar que nuestras comunidades estén seguras. Ahora, yo creo que la gran mayoría de Texas saben que asistiéndonos nosotros en la frontera va a asistir todo el Estado. Entonces, otra vez les quiero decir que para mí esto es muy importante porque la seguridad de nuestras comunidades es una de las cosas más importantes en el Estado de Texas. Ojalá que tengan interés en lo que estamos haciendo. Hay mucho pasando ahorita en la legislatura. Tenemos menos de un mes para que se acabe la sesión. Si tienen ideas, preguntas, por favor, háblenme, manden un email, una carta. Aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias y estamos hablando.